Cuando tienes varices, necesitas más que una crema común. Tú necesitas una crema especializada en piernas. Golco Echea tiene una fórmula especial con la combinación única de extractos botánicos y antioxidantes que refresca, nutre, suaviza y mejora la apariencia de tus piernas, incluso en zonas con varices. Golco Echea, tu especialista en piernas. Si tú no sientes que Golco Echea es la mejor crema, incluso en zonas con varices, te regresamos tu dinero. Genoma Lab, disponible en Walmart. ¡Gracias!